... Muy buenas noches, un sábado más. Estamos con todos ustedes para compartir este programa en el que intentamos ponerle al día de cómo está la situación de Benalmádena y de todas las gestiones que se hacen por Benalmádena. Un programa que, como ya saben, cada sábado visita el alcalde del municipio, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bueno, siempre en estos días estamos empezando hablando de lo que es la actualidad desde hace ya casi un año que vamos a cumplir ahora. Y es la pandemia que estamos atravesando. Fin del cierre perimetral en Benalmádena desde hace unos días. ¿Cómo ha afectado esto? ¿Qué hemos puesto en marcha? ¿Y cómo empezamos a recuperarnos después de este cierre perimetral? Bueno, yo creo que ha afectado positivamente, porque al final la movilidad lo que permite es que se mueva la economía, porque la gente sale, entra, permite salir de la ciudad, que venga gente de otros lugares de nuestra ciudad, se aumenta el consumo. Lo que sí es cierto es que restringir la movilidad va en la dirección contraria, precisamente, de lo que significa recuperar la normalidad. Y es cierto que lo hemos tenido que hacer, y así lo legisló o lo decretó la Junta de Andalucía a consecuencia del aumento de contagios. Ahora parece que la curva ya está bajando. Estos días estamos ya por debajo de los 200 contagiados por cada 100.000 habitantes. Y claro, pues se relajan las medidas. Además, ya van apareciendo señales que indican cierto positivismo e ilusión en cuanto a lo que va a significar la temporada de verano. Y que puede ser el inicio del crecimiento económico. Y más en un momento en el que nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras empresas necesitan ya algo de optimismo. Estos días escuchaba, y lo hablamos creo que en tu programa hace unos días, sobre Jet Tour, que es el mayor tour operador británico. Que ya anunciaba que se empezaba a viajar a partir del 15 de abril a España, concretamente al aeropuerto de Málaga. Ahora ya también conocimos el otro día que a partir del 17 de mayo los británicos podrán salir y realizar sus vacaciones con cierta normalidad. Y además hablaban de que había aumentado, creo que hablaba de un 600%, el número de reservas en la Costa del Sol. Claro, teniendo en cuenta que venimos desde muy abajo, parece mucho. Y luego también se hablaba de que el inserso a partir del mes de septiembre empezaría a viajar. Con lo cual, todas esas señales te van dando una idea de que esto empieza a moverse. Y de que, como dicen algunos representantes del sector hotelero, una vez pase Semana Santa empezará el frenesí de reservas. Y claro, todo esto unido de la mano de las vacunas, de la vacunación masiva. De que ya se empieza, estos días se vacunaban a profesores, ya se empieza a vacunar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En fin, parece que vamos saliendo, pero aún así hay que ser todavía prudentes, hay que ser responsables. Nuestra policía local en el último mes ha impuesto algo más de 700 denuncias. Y digo esto porque nunca hay que sacar pecho de las denuncias que pone la policía local. Porque son medidas coercitivas y que tratan de corregir un determinado comportamiento. Pero también hay vecinos que reclaman precisamente que la policía esté corrigiendo esas conductas ciudadanos que no cumplen con la normativa. Entonces, bueno, pues hay que decirlo también. Y en definitiva la ciudad se va adaptando y preparando para lo que esperamos que sea por el inicio de la temporada. Que no va a ser una temporada récord, que va a ser una temporada donde va a empezar a crecer y a funcionar. Pero bueno, vamos a intentar mantener ya el pulso de lo que es el crecimiento o la recuperación de Benal Madera. Así que nosotros estamos trabajando ya de cara al verano en todos los aspectos y con todas las cautelas y tratando de ser responsables. Pero la ciudad ya se va adaptando, la gente ya empieza a salir. Yo creo y entendemos que en un par de semanas la Junta de Andalucía va a relajar incluso las medidas que obligan al cierre de los establecimientos a partir de las 6 de la tarde. Aquellos establecimientos que no son esenciales. Y a partir de ahí empezaremos a ver que la economía se empieza a recuperar. Otra de las actividades que ha comenzado tras la apertura de ese cierre perimetral han sido los mercadillos, que ya también pueden trabajar. Claro, ya se empieza a mover la economía en general. Estos días tuvimos ya el mercadillo de segunda mano, el mercadillo de los viernes de Tívoli también empieza ya a moverse. Y la idea es que poco a poco determinadas actividades que se encontraban un poco en stand-by, en cuarentena, empiecen a moverse. Al final todo ello genera economía. Nuestras empresas, nuestras micropymes, nuestras familias, vecinas y vecinas han pasado un año muy difícil, muy duro. Porque en principio el confinamiento nadie entendía o conocía cómo funcionaba el virus. La gente se encerró en casa, paramos todo tipo de actividad, luego abrimos con la ilusión de que podíamos recuperar cierta normalidad. Y luego nos dimos cuenta de que han venido dos olas más. Y en esas olas, pues claro, merma un poco lo que es la ilusión. Y ya la gente está con esa cautela de qué va a pasar. Pero ahora ya con la vacuna en el mercado creo que tenemos motivos suficientes para ser optimistas. Así que nosotros vamos a tope. Desde el gobierno municipal estamos ya enchufados con lo que significa la recuperación. Y en ese sentido, bueno, tenemos claro cuál es el objetivo, cuál es la meta. Vamos a seguir ayudando a familias, a empresas. Vamos a seguir poniendo incentivos fiscales encima de la mesa, realizando planes de empleo. Pero ya con la vista puesta un poco más allá, en que se recupere la economía. Y ese va a ser el trabajo del equipo de gobierno durante este año. Que tengo que decir que el último año ha sido un año donde muchos concejales y este alcalde incluso hemos acabado en ocasiones desbordados ante la cantidad de trabajo. Aquí ya no existió un horario. Aquí era de lunes a domingo, 24 horas al día. Y hemos conseguido transformar lo que es la administración. Además con muchos retos por delante, transformar una administración que se dedicaba a dar servicios al ciudadano. Y a pensar en mantener el municipio en condiciones óptimas de cara al turismo. A adaptarlo a una situación casi de guerra. Pues con un virus de por medio, con la contención de la pandemia. Con planes de intervención social, porque nuestras familias, nuestros vecinos y vecinas más vulnerables necesitaban ayuda, ayudas a empresas. Y luego planificarlo casi del día después, al primer confinamiento. Con lo cual, si hiciera balance de todo lo que hemos vivido durante este último año. Tengo que decir que con nuestros errores, pero también con aciertos, hemos estado a la altura de lo que puede hacer una administración. Porque también las administraciones hoy día, y lo explico algunas veces, somos como el presidente de una comunidad de vecinos. Nosotros podemos arreglar el portal, podemos pintar la fachada, podemos arreglar el jardín, pero no tenemos capacidad para hacernos con el pago de las hipotecas de todos los vecinos, de todos los propietarios de la comunidad. Entonces, teniendo en cuenta lo que podemos hacer, creo que hemos estado a la altura de lo que se requería el Ayuntamiento de Bernal Madera. Y todo esto sin un escándalo político, sin ningún caso de corrupción, con alcaldes y concejales a pie de calle, y escuchando a nuestros vecinos y vecinas. Y entiendo, a veces, las dificultades que atraviesan nuestros vecinos, la crítica, los reproches, porque es verdad, quien lo pasa mal, necesita. Pero por eso, precisamente, hemos estado atendiendo a nuestros vecinos mañana y tarde en el Ayuntamiento. Nadie puede decir que se ha quedado sin que se le escuche. Y saco pecho, porque creo que lo tengo que decir, casi se obtiene antes una cita con el alcalde, que una cita, por ejemplo, con cualquier otra área del Ayuntamiento de Bernal Madera. Y no porque el resto de áreas estén paradas, están trabajando. Pero la alcaldía va al día, en sus citas con los vecinos, atendiendo todas y cada una de las necesidades de nuestros ciudadanos. Algunas tienen solución y otras no. Pero estamos escuchando a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Hablaba de esa atención a los vecinos de la ciudad. Precisamente ayer, en el programa que tenemos nosotros los viernes, ya estamos aquí, teníamos con nosotros a una asociación de Bernal Madera, como es Abad, y nos hablaban de los recortes que habían sufrido por parte de la Junta de Andalucía, por parte de las instituciones autonómicas, nacionales. Y, sin embargo, parece que en este momento sería cuando más habría que apoyar a esas asociaciones y a esas personas que lo necesitan. ¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento con respecto a las asociaciones y demás? Bueno, con respecto al tejido social de Bernal Madera, y hace unos días estuve, además, visitando a AFESOL, y me alegro que hayáis tomado también lo que es el sentir de Abad. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos incluso aumentando el gasto con los colectivos y asociaciones. Este año, ya el año pasado, hubo subvenciones para Abad y para AFESOL. Volvemos a repetir esas subvenciones para Abad y AFESOL. Además, los dos colectivos sociales tienen a su disposición instalaciones que son municipales y que están utilizando tanto AFESOL para su centro de día, tanto Abad como para su, digamos, actividad diaria. En Abad, además, les ayudamos a poner en marcha su atención temprana. Con AFESOL, además, le hemos cedido parcelas de estacionamiento de vehículos para que puedan realizar su actividad laboral de inclusión social. Y, en definitiva, con los colectivos estamos trabajando. Pero, claro, son colectivos que tenían una estructura. Abad da cobertura a algo más de 200 usuarios, AFESOL a casi 1.000 usuarios en toda la Costa del Sol. Y hablamos de que su financiación se basaba en parte en lo que ponía sobre la mesa el Ayuntamiento de Bernal Madera, que lo sigue poniendo, en el cual no había ningún tipo de recorde, lo que ponía Diputación Provincial de Málaga y lo que ponía la Junta de Andalucía. Y el recorte de la Junta de Andalucía ha sido brutal, ¿no? Y hace unos días estaba con AFESOL y hablamos precisamente de ese problema, pero me cuentas que también Abad sufre la misma situación. Sí, sí, o sea, me ha dicho, nos contaban ayer que 15.000 euros que le daban de subvención ha volado. Vaya, no es que ni... ha volado todo. Bueno, pues imagínate que son casi 180.000 euros en el caso de AFESOL, ¿no? Con lo cual ponen en riesgo la continuidad de todas las actividades, tanto de tratamiento en terapia, de prevención y de cualquier tipo de actividad relacionada con la inclusión social, ¿no? A ver, el gobierno que tenemos en la Junta de Andalucía es un gobierno poco sensible. La derecha no suele tener esa empatía hacia los colectivos sociales, ¿no? De hecho, la parte más a la derecha del gobierno de la Junta de Andalucía, el Vox, hablaba de desmontar chiringuitos, ¿no? Cuando hablaba de chiringuitos, se referían a este tipo de colectivos, ¿no? De hecho, en el Ayuntamiento de Benalmádena la próxima semana vamos a llevar a comisión lo que es la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2021, donde hemos hecho un importante aumento del gasto social y donde se han reducido los ingresos por parte del Ayuntamiento. Digamos que es un presupuesto que lo que se ingresa se va a poner al servicio de los gastos, todos los recursos, pues para ayudar a todos los colectivos, a todos los ciudadanos, a todas las empresas de Benalmádena. Y ya me estaba, pues, alentando Vox hace unos días que había mucho gasto superfluo en el Ayuntamiento de Benalmádena. Y en el último pleno se lo recordé. Y bueno, cuando llegue el pleno de presupuesto, espero que me diga dónde está el gasto superfluo. Porque si el gasto superfluo es lo que se lleva a FESOL, lo que se lleva a ABAD, lo que se lleva a CUDECA, lo que se lleva a SIS y lo que se llevan colectivos sociales, pues yo no estoy dispuesto a recortar ese gasto social. De hecho, en el Ayuntamiento de Benalmádena este año lo hemos aumentado, ¿no? Y no estoy dispuesto a recortarlo porque a FESOL hace un trabajo enorme con la salud mental. ¿Quién si no se haría cargo de sus usuarios? No existe la capacidad en el sistema sanitario para atender a personas que tienen esquizofrenia, paranoia, o que sufren algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y siempre son los excluidos y los estigmatizados de la sociedad. Y hoy por hoy a FESOL hace un trabajo encomiable con todas estas personas pues para incluirla social y laboralmente, ¿no? Y a BAD, pues igual, ¿no? Porque al final el sistema sanitario te puede dar una terapia, te puede ayudar. La dependencia fue un avance extraordinario, ¿no? Porque permite a las familias tener un recurso económico y cierta dignidad para atender a sus personas con discapacidad, ¿no? Pero no es la solución. Necesitan también de colectivos donde ellos puedan gestionar algún tipo de tratamiento, de terapia, a mucho menor coste que les costaría si lo hicieran en la calle en un sistema privado, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos a mantener este tipo de ayudas y lo que pedimos es que otras administraciones lo hagan, ¿no? Y el otro día, además lo contaba así en las redes sociales y me molestó muchísimo, ¿no? Que había gente que decía, hombre, es que el alcalde siempre está confrontando con la Junta de Andalucía y no lo entendía, ¿no? Sobre todo cuando los propios colectivos son los que llaman a la puerta del alcalde, ¿no? O como el caso del otro día de una chica con un problema enorme porque tiene un hermano con una discapacidad intelectual severa, ¿no? Y pedía que el alcalde alzara la voz, ¿no? Para pedirle a la Junta de Andalucía implicación en los problemas que tienen los colectivos y los usuarios. Y recurren al alcalde porque es la voz más visible de la ciudad, podemos poner el foco sobre nosotros y porque si nosotros nos reclamamos, estos colectivos tienen muy poca fuerza en los medios de comunicación, ¿no? Y que tú te pongas al frente de sus revivindicaciones, te diga alguien, no, no es que lo haces porque quieres confrontar con la Junta de Andalucía. Para nada, absolutamente para nada. Lo hacemos porque lo necesitan. Y el que no lo crea, lo que tiene que hacer es visitar a los colectivos y ver el trabajo que realizan. Y hablar con su representante y comprobarán, como te dijeron a ti en el programa de ayer, que la Junta de Andalucía se ha desentendido totalmente. Y se ha desentendido totalmente de los colectivos sociales porque, como he dicho antes, en esa parte más a la derecha del gobierno andaluz se hablaba de chiringuitos. Y porque además, para el actual gobierno de la Junta de Andalucía, digamos que la pandemia le ha venido grande. Y lo digo así porque para ellos, pues sí, pues agilizar trabajo burocrática, las inversiones de lo que ellos consideraban que era importante, pero realmente lo que es el tejido social, el tejido asociativo, el trabajo digno, la igualdad de oportunidades, eso a la derecha le ha importado bien poco en ocasiones, ¿no? Y ahora, pues claro, ¿cómo pueden salir a sacar pecho diciendo que la Junta de Andalucía está generando superávit en un momento en el que hay que invertir todos los recursos precisamente a ayudar a todas las familias, a todas las empresas de Andalucía a salir de esta situación de crisis, ¿no? Pues eso no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma, ni siquiera ninguna administración, salvo la Junta de Andalucía, que sí dice que hay superávit. Es increíble, la verdad. Hablando ya de temas un poco más políticos, se ha celebrado esta semana el Pleno del Ayuntamiento, estamos en semana de Pleno, como ocurre todos los finales de mes. ¿Algo que destacar? Tenemos varios temas aquí que tengo, pero en general algo que destacar sobre el tema, el Pleno que se ha celebrado este pasado jueves. Bueno, el Pleno, pues quizás no ha tenido tanto contenido como plenos anteriores, pero también hay que entender que el mes de febrero es un mes bastante... tienen menos días, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el Pleno de enero fue, creo que fue el 30 de enero, si no recuerdo mal, que dos semanas después hubo que hacer una comisión para ya empezar a planificar este Pleno y que además está el debate de presupuesto ya encima de la mesa, lo ideal hubiera sido haber metido en este Pleno del mes de febrero ya el presupuesto, porque ya lo tenemos, ¿no? Lo que ocurre es que siempre nos gusta llevar el presupuesto a un Pleno aparte para poder debatirlo desde la A hasta la Z, ¿no? Pero ha sido un Pleno donde hemos aprobado una modificación de elementos urbanísticos, ¿no? Que va a permitir mejorar la movilidad en el entorno del Colegio Jacaranda, donde también hemos aprobado la moción institucional para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer, donde hemos dado cuenta de multitud de contratos, de multitud de juntas de gobierno, de decretos, y luego hemos respondido a la sesión de control, a las respuestas de la oposición, ¿no? Y aquí sí he tenido palabras de reproche para el Partido Popular y además no han sido capaces de responder, ¿no? Porque plantean los plenos como si fuera un interrogatorio policial, ¿no? A ver, esto es política, ¿no? Y en política los ciudadanos votan, eligen a sus representantes, se constituye un gobierno y el gobierno gobierna, además la propia palabra lo dice, ¿no? Y entiendo que tiene que haber un control por parte de la oposición, pero el control no debe de significar voy a ver si pilla al gobierno, ¿no? A ver si me mienten algo, a ver si, como ocurrió con la concejala la presentación Aguilera, ¿no? Que le preguntó al concejal de Hacienda, oye, ¿cuántas sentencias el Ayuntamiento de Benalmádena ha pagado? Y el concejal, claro, en una pregunta, pues mira, creo que la hemos pagado casi todas, han sido X, tal, pues no, 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 hay más, porque mira aquí que hay más, bueno, entonces, ¿para qué preguntan, no? ¿Qué sentido tiene, no? Y si tienes dudas sobre las sentencias, pues haz una petición por escrito de información y se te enseña, sobre todo en un ayuntamiento que es muy transparente, que además todas y cada una de los contratos que se realiza en el Ayuntamiento de Benalmádena, cualquier tipo de decreto, cualquier tipo de expediente, es prácticamente público en el portal de transparencia, ¿no? Yo recuerdo los tiempos de Paloma García o del PP, ¿no? Antes de llegar nosotros a la alcaldía, donde uno estaba seis meses para que le atendieran en el puerto deportivo, ¿no? Donde no tenía información de ningún tipo y donde al final tenías que enterarte porque muchos funcionarios cansados de aquella nefasta gestión acababan contando a la oposición lo que estaba ocurriendo, que éramos nosotros en ese momento, ¿no? Y porque la comidillera es enorme en la calle, ¿no? Sobre si el señor Francisco Salido, sobre si el concejal TAC, sobre si había determinados contratos que se realizaban a dedo... Entonces, sorprende mucho que quiera comparar aquellos tiempos, ¿no? Donde dos concejales del equipo de gobierno tenían escolta y donde eso suponía un coste enorme para el Ayuntamiento de Benalmádena, donde existían dos coches oficiales para el teniente alcalde y para la alcaldesa, donde además de aquella época todavía tenemos pendiente de pagar una sentencia que se acerque a los 500.000 euros por un contrato que se adjudicó a dedo y que traten de equiparar con este equipo de gobierno que creo que es lo más cercano, lo más honesto y lo más honrado que ha habido en los últimos años en el Ayuntamiento de Benalmádena. Y está mal que yo lo diga porque soy parte implicada, ¿no? Pero yo creo que los propios ciudadanos lo están viendo, ¿no? Entonces, venir con ese tipo de preguntas como si estuviéramos un interrogatorio policial, ¿no? Y ha dicho A y era... O ha dicho X y era X más Y, ¿no? Vamos a ver, nosotros no tenemos nada que ocultar y de hecho pueden acceder a cualquier tipo de información del Ayuntamiento de Benalmádena. Pero es más, le hace lo que considero que ha sido una actitud tendenciosa del Partido Popular estos días atrás en las redes sociales. Y es que lo expliqué, lo voy a volver a explicar y lo explicaré las veces que haga falta, ¿no? El presupuesto de festejo, que es un millón de euros, pues contiene lo que es el salario y los sueldos y la seguridad social de los trabajadores de la delegación, la cabalgata de reyes, las fiestas de Navidad, la Semana Santa, el Carnaval, las luces... Y va todo incluido en lo relacionado con festejos. Y los 464.000 euros, 62.000 euros que se destinan a ferias en Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa y Benalmádena Pueblo, pues como no se realizaron las fiestas, la concejala en su generosidad dijo, oye, lo que no se utilice para ferias, ahí está, que lo utilice cualquier otra delegación. Y ellos querían saber con pelos y señales dónde había ido a parar ese dinero. Y yo expliqué que el dinero que no se había invertido en las ferias patronales, pues quedaba en el remanente del ayuntamiento y el remanente pues se utilizaba para aquel que hiciera falta o que necesitarse disponer de ese dinero. Bueno, pues ellos han hecho una campaña poco más o menos que los 500.000 euros, los 400 y pico militos que te he dicho, que me los he llevado a mi casa. Y lo dicen abiertamente en las redes sociales, ¿no? Entonces les hace esa conducta y se lo dije al pleno. Y tuvieron la callada por respuesta, ¿no? Porque no supieron decir... Pero además me parecía tan, digamos, mezquino y ruin en un tiempo en que nuestros vecinos lo están pasando realmente mal, que tienen dificultades para llegar al final de mes, que este equipo de gobierno se está dejando a la piel. Hacer correr ese rumor en la calle de que el gobierno municipal está robando es hacer perder a la gente la confianza en las instituciones, la credibilidad en la democracia, ¿no? O la credibilidad de sus representantes políticos. ¿Y todo por qué? ¿Por un puñado de votos? ¿Hay que llevar la política tan al suelo, tan al barro, como para mentir y tergiversar? Y lo gracioso es que en el mismo pleno el propio Partido Popular decía no, es que a veces se atraviesan determinadas líneas rojas que no habría que atravesar, habría que ser sensato en los planteamientos políticos, tenemos que ayudar, sí, claro, pero vosotros no lo hacéis. Vosotros venís a derribar al gobierno a cualquier precio. Porque yo entiendo si nosotros lo hacemos mal, si de verdad... Y cuando me refiero a hacerlo mal no me refiero a que nos equivoquemos porque todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero mal me refiero pues no estamos con nuestros ciudadanos, nos olvidamos de quién peor lo está pasando, pero no es el caso, este gobierno está comprometido, ¿no? Y quien trabaja cerca de la administración o quien ha necesitado acceder a su alcalde, a sus concejales, lo sabe, ¿no? Entonces, no entiendo por qué esa... Porque al final, en todas estas mentiras, en todos estos embustes, al final algo queda, ¿no? Y yo siempre recuerdo, había un alcalde que era Javier Carnero que compró 13.500 euros en un contrato para regalos de protocolo del Ayuntamiento de Benalmádena. Creo que cuando Javier Carnero llegó a la alcaldía en el año 2007, pues los regalos de protocolo eran una niña de bronce de Benalmádena que valía 450, 460 euros. Y Javier Carnero piensa que era un regalo desmedido, ¿no? Para cualquier persona que viniera al Ayuntamiento. Y que mejor era, pues, tener una corbata con el logotipo del Ayuntamiento de Benalmádena o un pañuelo en el caso de una mujer con el logotipo del Ayuntamiento de Benalmádena. Y compró 1.000 corbatas, 1.000 pañuelos, 13.000 euros, ¿no? Y aquello, pues, parece ser que el Partido Popular hizo creer a la ciudadanía que Javier Carnero se había gastado 13.000 euros en corbatas para él. Y ese tipo de planteamientos tendenciosos, como digo, es mentir a la ciudadanía tergiversal. Y creo que tenemos que ser serios, ¿no? O como, y afortunadamente, ahora se puede ver porque hay portal de transparencia y antes ni siquiera existía eso, ¿no? En el Pleno me preguntaron, no, no, es que el alcalde se ha gastado 13.000 euros en un programa informático de información a la alcaldía, un programa que había hecho la propia intervención municipal, o sea, el encargo, ¿no? La contratación que significaba tener control, sobre el periodo de medio pago a proveedores de la institución, algo necesario, pues para poder acceder a inversiones, ¿no? Bueno, pues ellos, como ponían alcaldía, pues poco más o menos que yo me voy a comprar algún tipo de videojuego por 13.500 euros, ¿no? Auténticas barbaridades, ¿no? Y esa es la oposición que tenemos hoy por hoy en Benalmadena. Sin embargo, cuando le preguntas, oye, ¿y aquel periodo de gestión tan oscuro, tan opaco que hubo en el Ayuntamiento de Benalmadena con todas aquellas dudas? Tengo que recordar que la exalcaldesa todavía tiene una causa pendiente en el juzgado, precisamente por un asunto bastante turbio, ¿no? O que todavía tenemos que devolver esos 435.000 euros de un contrato de adero. ¿Cuándo vaya a dar explicaciones de eso? Ahí ya no se sabe, no se contesta. Pero rápidamente se pone el foco en que si parece que las cosas no están bien hechas, ¿por qué no se ha explicado lo suficiente? Esa es la doble moral que tiene el Partido Popular en Benalmadena, ¿no? Y creo que está haciendo una oposición muy sucia, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En cuanto al tema de los 500.000 euros 400 y pico, aquí ya hemos hablado de eso en muchas ocasiones, incluso hemos dicho a dónde ha ido ese dinero en líneas generales, lógicamente. Por lo tanto, es reiterar algo que llevan diciendo desde hace ya un montón de tiempo y que o no le ha quedado claro o intenta meter dedos en la llaga, ¿no? Pero por eso, si el dinero va al remanente, que el remanente puede ser o una caja común o una cuenta corriente, donde hay un debe y una haber, donde se ingresan una serie de tributos y donde los gastos se van cargando y donde hay al final un arqueo de caja, una contabilidad, que eso va al Tribunal de Cuentas, que tiene una auditoría externa, que tiene un interventor encima, etcétera, etcétera. Un billete de 100 euros, de 50 euros, no tiene nombre. No, pone este es para Cruz Roja y este es para tal, eso va todo a la cuenta y la cuenta luego se coge conforme va haciendo falta. Entonces, se explicó bien. El dinero que no se ha gastado está en el remanente del Ayuntamiento de Belal Madena y el remanente se utiliza para cualquier tipo de inversión o necesidad que tengamos en los momentos más difíciles del Ayuntamiento. De hecho, los 25 millones que hemos puesto para el reabre, para inversiones, para planes de intervención social, para planes de empleo, son del remanente y el remanente es todo aquello que es ahorro y que no se ha gastado del presupuesto. ¿Qué más hay que explicar? Pero claro, una persona normal lo entendería. Quien quiere con esto hacer política y ser demagogo pues no lo entiende. Hombre, entiendo también que habrá una fiscalización en el Ayuntamiento. Por supuesto, faltaría más. El dinero no se puede perder y no lo puede utilizar una persona, sea el alcalde, sea un concejal así. Eso tiene que ir todo con sus papeles y sus cosas. Faltaría más. La mentira llega hasta el punto de decir que este alcalde lleva cuatro guardaespaldas con él y lo dice y lo dice la propia oposición o hasta el punto de que las comidas que tiene el alcalde las paga el Ayuntamiento. Es que es falso totalmente. Es que os puedo asegurar que este es el primer gobierno municipal en el Ayuntamiento de Benalmádena que no utiliza gastos de representación de ningún tipo. De ningún tipo. Si viene un delegado del gobierno a Benalmádena y hay que invitarlo a comer lo paga el alcalde. Eso nunca se ha hecho. La gasolina que echan los concejales en sus vehículos las pagan los concejales. Tengo órdenes presas de que tengo que decir que hay ayuntamientos del Partido Popular donde la gasolina de sus vehículos se paga con cargo al erario público. En Benalmádena mis concejales no usamos ningún privilegio. Absolutamente ninguno. Ahora, no queremos que se mienta respecto a ello. Queremos que se diga la verdad. Entonces, claro, cuando no hay donde rascar o donde tirar pues hay que inventar. Pues abundamos ahora en un tema que ha pasado de sollayo ahí. el alcalde pero que pero que es importante también para el pueblo y para las inversiones del pueblo y es el nuevo acceso al pueblo que se va a hacer por la zona de Jacaranda. Sí, es una modificación de elementos urbanísticos ¿no? Que se ha probado en pleno por cierto. Que se ha probado en pleno y que lo que implica es pues precisamente una zona donde había un camino digamos que es un camino no voy a decir exactamente un camino vecinal pero un camino de un solo carril ¿no? que bordeaba lo que es la parte del cementerio musulmán y el cementerio internacional de Belar Madena Pueblo ¿no? Y que salía por la parte atrás del colegio Jacaranda ¿no? Y que utilizaban muchos padres y madres con sus vehículos cuando recogían a sus hijos ¿no? Que era de un solo sentido y dirección ¿no? Pues lo que se ha hecho es negociar con el promotor precisamente de los terrenos adyacentes y bueno pues digamos que no es expropiar porque lo que hemos hecho ha sido un cambio ¿no? Nos ha dejado nos ha cedido parte de su parcela en metros cuadrados pues para poder hacer una pequeña avenida ¿no? Con un mejorar la movilidad y que tenga ambas direcciones ¿no? Para los vehículos ¿no? Y con ello pues además de permitir salir por la avenida Juan Luis Peralta cuando van los padres a recoger a su hijo al colegio permitir salir también por detrás del cementerio ¿no? A lo que es la parte baja de la avenida Juan Luis Peralta ¿no? Es un Belar Madena entre las dificultades claro urbanísticamente estamos ya muy completos queda poco donde crecer ¿no? pero si podemos mejorar la movilidad de forma que que sea mucho más fácil y ágil para los conductores ¿no? Porque uno de los problemas y eso si lo hemos detectado que tiene la ciudad es la movilidad la movilidad y el aparcamiento y no es un problema exclusivo de Belar Madena es un problema de todas las ciudades prácticamente modernas ¿no? Muchas ciudades y Belar Madena le ocurrió creció muchísimo durante el boom inmobiliario y bueno no se preveyó lo suficiente como iba a ser el desarrollo del futuro ¿no? Por eso todavía estamos pues tratando de poner paños calientes en muchas de estos cuellos de botellas que tenemos en la ciudad ¿no? Por eso esta ampliación de esa carretera pues va a permitir mejorar la movilidad en ese entorno ¿no? Hablamos en algunas ocasiones de la administración electrónica que se está consiguiendo aquí en Belar Madena y esto también lleva a que se tenga un ahorro importante Sí Sí además fue uno de los compromisos que adquirimos con la ciudadanía en 2015 y cuando llegamos a la alcaldía nuestra intención fue implementarla ¿no? Y claro la gente no sabía que consistía eso de la administración electrónica ¿no? Nosotros hablábamos siempre de un sistema parecido al que tenía la agencia tributaria ¿no? y que pues bueno desde casa pudieras acceder a todas tus a todo tu fichero administrativo y tributario ¿no? que pudiese realizar gestiones ¿no? que pudiera pues sacar un certificado de padrón emitir una carta de pago ¿no? y todo ello sin tener que desplazarte al ayuntamiento esperar una cola buscar aparcamientos en fin mejorarle un poco la vida al ciudadano ¿no? Y en el año 2018 cerramos un contrato con una de las empresas más importantes tecnologías de este país con T-System una inversión de 2 millones de euros y lo que la inversión digamos cubría era pues la implementación de esa sede electrónica y la renovación de todos los sistemas informáticos del ayuntamiento de Benalmadena ¿no? Claro en aquel momento 2 millones de euros pues parecía muchísimo dinero ¿no? ¿qué clase de sistema está montando el ayuntamiento de Benalmadena que tiene ese coste y que que va a significar o va a repercutir pero fijaros tres años después ya podemos ver los resultados primero para empezar que cualquier ciudadano de casa tiene acceso ya a todos sus datos tributarios lo cual es maravilloso ¿no? o a sus datos de padrón ¿no? lo cual es increíble ¿no? si tienes un dato mal si tienes cualquier cosa que no lo haces desde casa luego cualquier registro de entrada cualquier petición de licencia cualquier ayuda cualquier tipo de interacción con la administración directamente la puedes realizar desde casa ¿no? un golpe de ratón ¿no? pero ya no es solo eso sino es que cualquier documento que un ciudadano presenta a la administración queda ya en la sede electrónica no hace falta que el ciudadano me haga con una fotocopia del DNI cada vez que va a realizar una interacción con el ayuntamiento eso ya permanece ahí tenemos todos los datos del ciudadano ¿no? con lo cual las estrellas van a ser mucho más rápidas a partir de ahora pero es que además lo más importante es que hemos evitado muchas colas y espera innecesaria eso repercute un ahorro en costes importantes para el ciudadano que tiene que pagar la gasolina para desplazarse el aparcamiento digamos la emisión de gases contaminantes el medio ambiente etcétera además de eso hemos reducido en un 50% el uso de papel en la administración hablábamos de que el ayuntamiento de Valmadena imprimía algo más de 2 millones de documentos al año y ahora estamos imprimiendo nos llega algo un poco más de un millón un poco más casi el 50% menos ¿no? lo cual eso es un coste un coste económico importante que hemos ahorrado ¿no? pero te pongo un dato concreto ¿no? las notificaciones electrónicas una notificación electrónica es una carta certificada bueno antes no eran electrónicas antes era una notificación municipal ¿no? es una carta certificada que se cursaba a través de correos y que llegaba a casa del ciudadano con un acuse de recibo ¿no? costaba 6 euros ¿no? pues cada año hacíamos 15.000 pues 15.000 por 6 son 90.000 euros este año todas las notificaciones electrónicas todas las notificaciones del ayuntamiento se han hecho electrónicas con lo cual hemos ahorrado 90.000 euros como ayuntamiento solo en notificaciones bueno pues esos 90.000 euros los podremos utilizar ahora pues para el transporte público para la biblioteca municipal para dar ayuda o para fomentar el deporte fijaros ¿no? el ahorro ¿no? y ahora este año empezamos con las notificaciones tributarias que son bastante más que las notificaciones del ayuntamiento que ahora son electrónicas ¿no? que son casi el doble y que también tienen un coste para la administración pues según mis cálculos en 4 o 5 años vamos a amortizar la inversión y luego vamos a seguir ahorrando sin contar el ahorro en papel y lo que significa pues evitar evitar de tala de árboles evitar de gases contaminantes de CO2 a la atmósfera etcétera etcétera ¿no? y era un compromiso que tenía este equipo de gobierno la administración electrónica supone un ahorro y un respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad y ahora me dirá alguien porque esto claro pero el otro día el ayuntamiento taló un árbol en el centro del arroyo un ayuntamiento que se compromete con el medio ambiente y luego va a ir tala un árbol claro que se talan árboles evidentemente si es que cuando un árbol está generando un problema a un vecino y el vecino se queja porque le vas a romper el muro por la raíz del árbol pues habrá que talarlo ¿no? a ver ¿alguien cree realmente que este ayuntamiento tiene intención de talar árboles a diestro y siniestro? pues evidentemente en manos de los profesionales o de los técnicos competentes se realizan las acciones necesarias y la mayoría de las veces que se tala un árbol o se hace una poda severa está digamos reivindicado por una comunidad de propietarios por un vecino o vecina o por alguien al que le molestan las ramas porque se le meten en su casa vamos a ser serios el ayuntamiento de la bandera no está podando los árboles y somos respetuosos con el medio ambiente e invertimos más que ningún otro ayuntamiento de la provincia de Málaga en conservar los recursos hídricos estamos convencidos de que tiene que ser así de hecho esa tiene que ser la huella y el sello de identidad de este gobierno municipal ¿no? bueno ya que ha hablado de me lo ha puesto me lo ha puesto en bandeja habla de recursos hídricos si no me equivoco tenemos una buena noticia para los ciudadanos porque se está aprobando una significativa rebaja en lo que respecta al agua por supuesto bueno eso es seguro lo que más le va a interesar a todos nuestros espectadores entiendo que sí entiendo que sí a ver ahora mira esta semana que empieza vamos a hacer ya público los datos del presupuesto ¿no? del presupuesto para el ejercicio 2020 nosotros yo llevo de alcalde este va a ser el sexto presupuesto que voy a aprobar fijaros que aquí ha habido gobiernos que no aprobaban presupuestos en el año ¿no? y sin ir más lejos Terremolino creo que aprobó un presupuesto en cinco años ¿no? afortunadamente Benalmádena eso es una seña de la estabilidad política ¿no? aprobamos nuestro presupuesto anualmente pero además de todos los presupuestos que ha aprobado todos los presupuestos han generado un superávit ¿no? porque además la ley te decía que tenías que generar superávit ¿no? concretamente el año pasado creo que teníamos 109 millones de ingresos y unos 96 millones de gastos ¿no? este es el primer presupuesto este año 2021 donde prácticamente no hay superávit el superávit son céntimos porque todo absolutamente todo lo que se va a ingresar o estimamos que se va a ingresar en impuestos y tributos se va a destinar a hacer frente a la pandemia por eso cuando digo que todos los recursos públicos se van a destinar a hacer frente a la recuperación de Benalmádena lo digo con convencimiento de causa ¿no? porque ¿por qué ha aumentado el gasto cuando los ingresos han caído? porque los ingresos han caído hablaba hace poco de que los ingresos habían caído una barbaridad en el ejercicio de 2020 ¿no? para este año estimamos que van a caer no tanto como el ejercicio pasado que casi estimamos en 12 millones de euros pero 7 o 8 millones de euros van a caer los ingresos y el presupuesto de ingresos lo hemos cerrado en 103 millones de euros que es el mismo que de gasto el gasto lo hemos aumentado 7 millones de euros en la mejora y en la calidad de los servicios públicos en ayudas para nuestros vecinos y vecinas más vulnerables ¿no? en planes de empleo en incentivos porque de nuevo el Ayuntamiento de Benalmádena va a poner encima de la mesa incentivos para empresas y para la planta hotelera ¿no? y en definitiva todos los recursos para ayudar a recuperar Benalmádena en un momento en una situación difícil de crisis económica y además de ello vamos a bajar el recibo del agua a los vecinos y vecinas y lo van a ver ya desde este trimestre y creedme no va a ser la solución a los problemas de la crisis y no que bajemos el recibo ¿no? pero bueno es una ayuda es un gesto y a un vecino con dificultades si en lugar de pagar 20 euros paga 17 pues mira tenemos 3 euros ahí y vamos a bajar en lo que podemos porque también todo el servicio toda una tasa de agua tiene un coste ¿no? y ese coste hay que cubrirlo ¿no? pero éramos conscientes de las dificultades que están atravesando nuestros vecinos y vecinas ahora tocaba renovar el canon de mejora y no es el canon de la Junta de Andalucía es el canon municipal ¿no? con el que se realizan luego precisamente este tipo de obras ¿no? tengo que recordar que en el último año entre las obras de urbanización de la hacienda 2 millones que gastamos el año pasado en inversiones por todo el municipio y los 700.000 euros para el anillo de abastecimiento hablamos casi de 3 millones de euros de inversión que se pusieron en marcha el año pasado y eso va con cargo a la cuenta de resultados de Mavesa y al canon de mejora el canon de mejora lo hemos paralizado lo hemos paralizado de tal forma que ese ahorro que hemos dicho que puede llegar hasta un 21% que evidentemente un 21% en una factura de 10 euros son 2 euros pero una factura de 300-400 euros como son los contadores industriales es una cantidad importante para nuestros comerciantes pues ese ahorro lo vamos a mantener lo vamos a mantener mientras dure la situación de crisis económica somos conscientes de que si queremos tener una red de abastecimiento que no tenga pérdidas y que sea eficiente al 100% hay que invertir y que quizás quitar el canon de mejora va a hacer que durante este año no podamos invertir quizás lo suficiente en ese tipo de recursos pero creo que en este caso concreto era necesario hacer esa bajada y cuando la cosa mejore y empecemos otra vez con el crecimiento económico pues nos propondremos si hay que establecer de nuevo el canon y acometer otro tipo de reformas o inversiones o mejoras que ayuden a una mayor eficiencia de los recursos hídricos de Meral Madena y después de la subida que ha tenido la luz porque le bajemos el agua pues algo es algo claro además en el último pleno me resultó muy gracioso porque estuvimos una hora hablando de la subida de la luz una propuesta que puso sobre la mesa el Partido Popular que quería bajar el recibo de la luz y bueno yo creo que el Ayuntamiento de Meral Madena no tiene competencias para bajar sea la que sea vaya pero bueno da un poco la imagen de la oposición que tenemos ahora de la talla Ayuntamiento que bajara la luz sí bueno sí pero no tiene nada que ver prácticamente además tuvimos una hora debatiendo sobre eso que es algo que nos afecta de hecho el bono social ha permitido y precisamente algunas de las medidas que se han tomado durante la crisis han hecho que no haya cortes de luz en viviendas particulares pero bueno cuando no encuentran nada en la ciudad sobre lo que quejarte pues mira el recibo de la luz a nivel nacional pues no está mal quién sabe si no acabaremos en Meral Madena hablando de la unidad de España bueno pues si lo trae el Partido Popular pues lo debatiremos pero mientras traiga ese tipo de medidas pues bueno será porque no hay mucho más que buscar en Meral Madena es curioso como muchas veces las instituciones locales provinciales yo que he trabajado durante muchos años en una institución provincial es curioso como yo es cierto que haciendo un poco de recordando un poquito aquella época había temas que se abordaban en el pleno de la diputación que yo muchas veces decía bueno y que nos interesa a nosotros ya lo debatirán en las instituciones correspondientes y en los plenos correspondientes lo que ocurre en España o lo que ocurre a nivel europeo porque muchas veces es cierto que salen temas que uno dice bueno y yo que tengo que ver con esto si cualquier día acabaremos hablando de la vacuna rusa o de visto lo visto de la situación geoestratégica del mundo la situación de Meral Madena en toda esta situación y que no hablo de un partido concreto que ocurre con muchos partidos que sacan temas que dice tú y a mí esto que me importa yo recuerdo además lo recuerdo con cariño porque fue la anterior legislatura una moción para proteger el Parque Doñana que entiendo que es una competencia que le corresponde a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación y estuvimos en el pleno del Ayuntamiento de Meral Madena dos horas y media hablando sobre el Parque Doñana me pareció cuando terminó no daba crédito a lo mejor esto es lo que le interesa a los grupos políticos hoy día bueno pues hablamos venga y vamos a hablar de esto y no hablamos de otra cosa a mí es que me lo ha recordado me lo ha recordado porque es cierto que cuando yo estaba allí decía y que nos importa a nosotros cualquier cosa cualquier cosa que salía en el pleno que a mí me sonaba aquello como que no nos importaba absolutamente nada a la Diputación de Málaga a lo mejor la de otro sitio pues le influía bueno pues ya que hablamos de Málaga de Diputación si vamos a hablar de algo que aunque es de Andalucía nos importa mucho a todos los malagueños porque es el Día de Andalucía mañana celebramos el Día de Andalucía de nuestra comunidad y como andaluces que somos pues nos tendremos que nos tenemos que sentir orgullosos de ello porque somos malagueños benalmadenses pero somos andaluces está claro y mañana se celebra nuestro día y no sé si hay preparado algún acto que se va a hacer alcalde con motivo de la pandemia entiendo que no se va a hacer lo mismo que otros años bueno hay un acto porque yo me considero andalucista convencido y creo que además nuestro gobierno tiene esa denominación de raza quizás de raza no es la palabra que quería decir pero si nos sentimos andaluces y no queremos ser como se decía hace 40 años no queremos ser ni más que nadie pero tampoco menos que nadie claro que no los andaluces tenemos nuestra autonomía ellos no ha digamos que ahondado en muchos beneficios para nuestra tierra y hoy por hoy pues si existe si no existe por ejemplo una España vaciada en la comunidad autónoma andaluza es gracias al desarrollo que durante 40 años ha tenido la comunidad autónoma andaluza en todos los aspectos la gente está arraigada al terreno porque en cada pueblecito existe un consultorio médico existe un pequeño polideportivo existe una carretera en condiciones que llega allí existe la banda ancha y porque además ese sector agroalimentario se ha impulsado durante mucho tiempo y porque además en la innovación y en el desarrollo tecnológico Andalucía ha estado a la cabeza porque durante mucho tiempo se han puesto en marcha políticas para que Andalucía prosperase y hay pues determinados sectores que hablan del tiempo perdido en Andalucía y de que 36 años no se ha hecho absolutamente nada pero es que Andalucía éramos los últimos de toda España estamos al vagón de cola de la Unión Europea y hoy por hoy Andalucía es una comunidad que compite y que en muchos aspectos superamos el Producto Interior Bruto de otras comunidades autónomas partiendo desde atrás los jóvenes andaluces son de los que mayor tasa de licencias universitarios hay de todo el país tenemos una de las factorías más importantes de Airbus que además producen en Sevilla a ver la tecnología en Andalucía o el sector alimentario han sido las grandes locomotoras del desarrollo además del turismo en Andalucía y todo esto cuando estábamos considerados precisamente en una sociedad hace 40 años donde casi el 40% de Andalucía eran analfabetos o sea fijaros el cambio que ha tenido Andalucía los andaluces salimos a la calle aquel 4 de diciembre de 1981 y estuvimos defendiendo que queríamos una autonomía y queríamos nuestra identidad como andaluces queríamos el sueño de Blas Infante por eso estos días este 28 de febrero de alguna forma va a ser diferente va a ser atípico entre otras cosas porque el COVID impide que podamos tener un acto de reivindicación del sentimiento andalucista como hubiésemos querido pero entre otras cosas también porque duele ver que en el Parlamento Andaluz hay banderas de la falange como hemos visto estos días en las oficinas de los grupos parlamentarios de Vox precisamente la falange o la extrema derecha en este país que fueron los asesinos del padre de la patria andaluza Blas Infante y es doloroso saber que eso está ocurriendo y sin embargo el actual presidente de la Junta mira hacia otro lado porque necesita los votos de la extrema derecha ahora además ya han puesto sobre la mesa que o se implementa el pin parental o ellos rompen el gobierno siendo digamos que la única comunidad autónoma de la Unión Europea que ha permitido la extrema derecha entrar en sus instituciones y ha sido con un presidente Juan Manuel Moreno del Partido Popular algo que pasará a la historia precisamente por ser la primera que ha permitido eso por eso digo que es un año diferente en cuanto y el otro día en el pleno me decía alguien bueno el alcalde intentará que no haya concentraciones hablábamos del 8M del día de la mujer intentará que el 8M no haya concentraciones de mujer y hablaba además alguien precisamente creo que en el sentir de una ideología que el feminismo digamos que molesta y que la igualdad pues bueno que ya se ha conseguido que para qué vamos a ir a más y me decía algo así como que bueno que había que evitar que hubiera concentraciones por esto de de la pandemia y el COVID y yo lo entiendo que a lo mejor lo más prudente es no realizar pero como le decía y oye si la subdelegación del gobierno lo permite que haya concentraciones pues igual que ha permitido una concentración en la puerta de servicios sociales que la gente que le dice está en todo su derecho o al igual que vamos a celebrar el día de Andalucía cumpliendo las normas de seguridad de estancamiento social creo que tenemos el derecho a reivindicar aquello que consideramos justo y el día de Andalucía es un día para reivindicar pues más autonomía más andalucismo y esa seña de identidad que tenemos los andaluces nosotros los andaluces somos españoles pero también somos andaluces y queremos como dice el himno de Andalucía sea por Andalucía libre España y la humanidad ¿no? por lo tanto el acto que vamos a hacer alcalde ¿cómo va a ser? ¿va a ser un acto normal? es un acto muy sencillo no vamos a anunciarlo públicamente para que no haya aglomeraciones de personas perfecto estarán los representantes políticos habrá una pequeña representación de la banda de música tocaremos el himno habrá un discurso izaremos la bandera y luego como cada año entregaremos la mención a Benalmadense del año ¿no? que se hace siempre el día de Andalucía pero claro como no podemos hacer una convocatoria pues van a venir unos representantes de protección civil que son los benalmadenses del año 2020 por su labor durante el confinamiento y le haremos entrega de la estatuilla de la niña de Benalmadena como mayor reconocimiento ¿no? por el trabajo que realizaron y como agradecimiento por parte del pueblo de Benalmadena ¿no? desde luego un premio y un reconocimiento pues en este año muy importante que lo tuvimos aquí también en nuestro programa estaban encantados y yo creo que que es lo mejor que se podía hacer en este año por cierto alcalde también doy fe de lo que decía de todo lo que lo que hay en los pueblos pequeños yo hablo de Málaga que es lo que conozco también en ese tiempo que estuve en la diputación de Málaga se inauguraron muchísimos centros de salud se inauguraron muchísimos polideportivos se inauguraron bueno yo muchas veces cuando iba a esos pueblos decía tienen mejor calidad de vida en este aspecto que las propias ciudades porque para las ciudades bueno pues son muchísimas las personas que utilizan el polideportivo o que utilizan el centro de salud y yo he llegado a inaugurar con el presidente de aquel momento en la diputación pues centro de salud para un pueblo que tenía 300 habitantes claro entonces bueno pues seguro que están mejor atendidos que en las ciudades claro esa al final es la diferencia incluso piscinas grandes piscinas cuando se habla y el actual presidente de la Junta de Andalucía lo habla esto con bastante asiduidad no es que ahora este es el gobierno del cambio y hemos cambiado a Andalucía Andalucía estaba en el vagón de cola no es que no es cierto pues tú mismo lo has dicho no es cierto en los pueblos en los pueblos hay erraigo al terreno y sin embargo si nos vamos a otras comunidades autónomas y pongo siempre el ejemplo de Galicia donde quizá durante 40 años también gobernó un gobierno pero de signo contrario los pueblos están abandonados solo funcionan las ciudades no hay carreteras para llegar a la mitad de los pazos o a la mitad de los diseminados que hay en Galicia no ha sufrido el crecimiento o el desarrollo que ha tenido Andalucía y eso hay que ponerlo en valor no se nos puede olvidar por supuesto que no y ya digo que en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con el alcalde porque yo he estado presente en muchas inauguraciones de toda esta infraestructura de la que se ha dotado a los pueblos de Málaga que es lo que yo tengo más cerca y lo que yo conozco mucho mejor alcalde pues hemos llegado al final del programa que nos ponemos a hablar y se nos va el santo al cielo y se nos va el santo al cielo me falta que me diga dónde va a ir esta semana ese recorrido casi toda la semana pues esta semana vamos a estar por el centro de Arroyo y también vamos a estar por el barrio de Carola y haremos alguna visita a Miramar también bueno pues ya está ya saben los ciudadanos de esta localidad los vecinos de Benalmádena que el alcalde estará por las calles por ahí pues si quieren tienen algo que contarles tienen algo que decirles alcalde gracias por estar con nosotros gracias una semana más y que mañana el día de Andalucía lo celebremos como tenemos que celebrarlo como andaluces que somos somos españoles pero también somos andaluces y así nos sentimos y que el acto de mañana bueno pues sea muy entrañable para todos los andaluces seguro que sí felicidades a todos los andaluces y a las andaluzas de corazón por supuesto que sí gracias por estar con nosotros y ya lo ha dicho el alcalde felicidades felicidades a todos ustedes que son andaluces y bueno a los que no han nacido en Andalucía que son andaluces de corazón porque se han venido a nuestra tierra y aquí lo hemos acogido como nosotros somos capaces de acoger también a la gente de fuera como si fueran andaluces y como si fueran vecinos nuestros gracias por acompañarnos que disfruten mañana el día de Andalucía y la próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes para seguir hablando de Benalmádena y para seguir hablando de nuestra tierra muchas gracias que sean felices buenas noches gracias